Hablame de tu hermana. Mirá. ¿Qué es tu hermana en tu vida? Ayer la veía, la veo hoy, la veo siempre que viene con vos y vos tenés una devoción por ella que a mí me genera algo muy especial. El vínculo que vos tenés con tu hermana. Mirá, vos sabés que Moisés, o Moyes, era un gran líder. Pero no era bueno divulgando. Y entonces Dios le mandó a Orón para que, digamos, divulgue. Bueno, Cari es Moisés y yo soy quien divulga, nada más. Soy solo un divulgador. ¡Gracias! ¡Gracias!